Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía. Volvemos al fútbol, sí, nos vamos ya. En este vídeo nos vamos a la Copa del Rey, vamos a un campo humilde. Os lo voy a contar, como se hacía habitualmente, siempre desde dentro del coche. Ese plano es mítico ya en mi canal, así que vamos a contarlo, pero sí deciros que quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a intentar dar algunos mini consejos al final, en la parte final, para explicaros que la fotografía deportiva es difícil, pero con constancia se puede lograr trabajar en esto. ¡Vamos al vídeo! Bueno, nuestra misión de hoy es ir a un partido de Copa del Rey, vamos a ir a Mancha Real, una ciudad, un pueblo de la zona de Jaén, provincia de Jaén, está como a una hora y algo desde Granada, y nuestra misión es cubrir un partido para una agencia que nos ha contratado, que a su vez esas fotos van a ir a parar a un periódico del País Vasco, porque concretamente vamos a cubrir el ataque, lo que haga el Athletic Club de Bilbao en ese partido. El partido es entre el Mancha Real y el Athletic Club, como digo, y nuestra misión va a ser eso, hacer un seguimiento del encuentro de este equipo vasco y ver cómo le van las cosas. Vamos a ver también qué nos encontramos allí, porque estamos hablando de un equipo, el Mancha Real, que está en una categoría bastante inferior, está como equivalente a la tercera división antigua española, ahora se llama Segunda Red, y bueno, vamos a ver las condiciones que nos encontramos, porque al ser un equipo de categoría más baja, el estadio no sabemos qué iluminación va a tener, así que bueno, puede presentar varias complicaciones. Pero bueno, como ya sabéis, vamos con un equipo, la Canon 5D Mark IV, la Canon 5D Mark III, que bueno, a priori se comportan bien, y tenemos obviamente objetivos muy luminosos, 2,8, un 300, 2,8, un 70, 200, 2,8, incluso si queremos un 16, 35, 2,8. Así que nada, nos vamos para Mancha Real, una horita y algo de camino, y vemos que nos encontramos por ahí. Bueno, pues ya estamos en el escenario, Estadio de la Juventud de Mancha Real, un estadio muy modesto, muy pequeñito, como estáis viendo, las gradas están súper cercas, del campo, nosotros vamos a estar un poco apretaditos para trabajar, en el otro fondo no hay grado directamente, o sea, hay una grada como alta, pero hay una pared, o sea, que vamos a estar pegados a la pared junto a la línea de fondo, va a ser un poco caótico, esperemos que no nos pase nada hoy. Y bueno, como veis, la luz muy escasa, solo tiene cuatro torretas, pero muy pobre en cuanto a iluminación, pero bueno, es lo que tienen los equipos modesto, es normal. Así que vamos a ver qué condiciones empezamos el partido, dónde empezamos el ataque del Athletic, porque hasta que no se haga el sorteo no lo sabremos, y sobre todo vamos a empezar a probar el balance de blancos, la velocidad de obturación, el ISO y todo eso, porque hoy va a ser un poco caótico. Luego, como veis, encima estamos a 2, 3 grados, o sea, va a hacer un frío increíble y las gafas se me están empañando todo el rato, va a ser duro. Además, para añadir más dificultad, como estáis viendo, la grada está muy cercana a la zona de trabajo, de hecho, aquí estoy viendo ya una imagen con la grada llena, no pasa nada, pero sí es verdad que incomoda un poco a la hora de trabajar, pero lo que más incomoda era que la posición no era la mejor. La vista está bien, pero sí es verdad que teníamos una valla muy alta que incomodaba bastante el trabajo. Como veis, hay un fotógrafo en el césped, pero solo podía estar el fotógrafo del club y los demás teníamos que estar detrás de esa valla bastante molesta. Pero bueno, antes de esto vamos a hablar un poco de configuración de la cámara. Bueno, voy a explicar la configuración de cámara aquí mismo, ¿vale? Para que sea más entendible y más rápido. Bueno, lo primero que tenemos que, por supuesto, configurar es el tema de la velocidad de obturación, el ISO y todo eso. Entonces vamos a hacer unas pruebas, vamos a apuntar a los sitios donde hay luz, donde incide la luz y vamos a ir viendo qué, bueno, pues eso, qué luz nos falta, ¿no? Qué luz tenemos. Como es un campo en el que hemos dicho que la luz es muy baja, vamos a ir probando. Y al final nosotros hemos llegado a la conclusión de que, bueno, vamos a tener que usar un ISO 5000, bastante alto, ¿vale? Nos va a generar mucho ruido, pero es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Por supuesto, vamos a poner un f2.8, ¿vale? El más abierto que tengamos. Y la velocidad que nos permite sería 1 partido 1250, ¿vale? He hecho estos ajustes para intentar llegar a esa velocidad. Todo lo que sea por debajo de eso no sería lo más ideal porque la imagen no va a salir bien congelada. Incluso a esta velocidad no va a salir bien congelada. Lo ideal sería 1.2000 o más. Pero como no es posible, porque ya tendríamos que irnos a un ISO casi 10.000 prácticamente, lo cual me parece una burrada porque va a salir demasiado grano, pues yo decido quedarme en ISO 5000 y 1 partido 1250, ¿vale? Con eso vamos a partir. ¿Qué pasa? Ahora necesitamos hacer el balance de blancos. ¿Qué es el balance de blancos? El balance de blancos es la temperatura de color de vuestra foto. Si vuestra foto es más azulada, más anaranjada... Entonces, para conseguir un valor correcto, digamos, de ese balance de blancos, aquí veis que son todos los tipos de balance de blancos que tenemos, ¿vale? Como no hay ninguno en concreto que nos dé el color que necesitamos, lo que vamos a hacer es un balance de blancos, que es este botoncito de aquí, personalizado. ¿Qué haríamos? Haríamos una foto a un papel blanco, ¿vale? Un papel blanco, por ejemplo, como este, ¿vale? Es muy importante que cuando hagamos esa foto en blanco, el balance de blancos tiene que estar en automático, ¿vale? Y una vez hecha una foto al papel en blanco, ¿vale? Como veis, una foto en blanco tal cual, de igual que esté desenfocada, el caso es que se vea todo blanco, sería una foto donde incide la luz, ¿vale? Pues nos vamos al menú, nos vamos a la pantalla de balance de blancos, aquí, balance de blancos personalizado, seleccionamos la imagen, seleccionar, OK, y ya está. Pues una vez que hemos seleccionado esa foto blanca, nos vamos aquí a personalizado y la seleccionamos. Una vez que tenemos esto hecho, hacemos varias fotos y si vemos que ya los tonos varían, es decir, si tenemos un color más o menos correcto, pero a lo mejor sale más azulado, un pelín anaranjado, pues entonces ya podemos irnos a esta cosa de aquí, W, balance de blancos más menos, pues aquí lo que podemos hacer es corregir un poco. Si no ha salido, en este caso, pues nos salió un poco más naranja, como es el caso de este estadio, pues lo que haríamos sería irnos un poco hacia la izquierda, azul, y como estaba también un poco verdosa, bajaríamos a magenta. Entonces sería un poco contrarrestar. Y una vez que contrarrestamos, pues ya tendríamos la foto más o menos correcta en cuanto a colores. Obviamente, cada partido es un mundo, cada estadio es diferente, cada estadio tiene sus focos distintos de diferentes temperaturas de color, por lo que esta configuración no tiene por qué servir para otro estadio, es decir, tendréis que seguir estos pasos para encontrar vuestra propia configuración. Bueno, volvemos ya al partido, volvemos a la cobertura fotográfica de este evento, y bueno, como os decía, el trabajar detrás de esta valla, encima con los compañeros que se quedaban de pie tan cerquita, era bastante molesto, el estar tan apretado con la grada era dificultoso para trabajar, y luego, bueno, si tienes que manejar dos cámaras, como veis, pues es bastante complicado en estas circunstancias. En la segunda parte, además, como veis, no nos dejaron poner en un fondo, porque ahí, como veis, una pared, tuvimos que estar en un lateral, y era bastante fastidioso también porque el linier se nos cruza de vez en cuando, aquí veis un giro de cámara porque cambió la cámara de 70-200, en fin, fue un partido bastante difícil a la hora de trabajar, también hablamos que estamos usando un ISO 5000, un ISO bastante alto, con lo cual, bueno, no son las mejores circunstancias, pero bueno, algunas fotos salieron medianamente interesantes, incluso uno de los goles lo celebraron más o menos cerquita, sí que es verdad que no tengo la mejor foto porque, bueno, como os digo, las dificultades de la valla y demás no me permitieron hacer un cambio rápido de cámara, y en el segundo gol la celebración fue en el otro extremo del campo, por lo cual, tampoco fue una gran imagen. Pero bueno, salió bien, pudimos hacer una cobertura correcta, y por supuesto, las fotos fueron publicadas para este medio. Como ya sabéis, si habéis visto en otros vídeos, si no lo sabéis, os dejo algunos vídeos aquí arriba en referencia a esto, al final el trabajo consiste en hacer fotos, pero mientras haces fotos tienes que estar mandando, en fin, no es un trabajo muy sencillo ni cómodo, y menos en estas condiciones, pero es lo que hay que hacer, hay que estar pendientes de hacer fotos y mandar todas las imágenes cuanto antes. Bueno, pues ya hemos terminado, tengo aquí el equipo recogido, como veis, y voy al cuarto de baño, que vais a flipar, cuarto de baño espectacular, me flipan los estadios humildes, de verdad, me flipan muchísimo, se me empañan las gafas, madre mía. Y bueno, hasta aquí el final de este vídeo, de este reportaje, he grabado poquito porque con la tensión del partido, pues no quería perder mucho tiempo, pero bueno, es deciros sobre todo que tenéis un meritazo la gente que trabaja en campos de estas categorías, porque la iluminación es terrible, es malísima, y bueno, mucho más decir, es que tú haces una foto que es tan increíble, es claro, las fotos que salen tan bien son porque la iluminación es magnífica, las cosas como son, obviamente pues hay una parte también de conocimiento, y de tener un equipo en condiciones, tiene un meritazo la gente que trabaja en fútbol de categorías bajas, porque es que es muy difícil, es muy duro. Y bueno, nos vamos ya que hace mucho frío, y ya os cuento el final en Granada. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Granada, ya estamos en casa, viendo también el resultado de algunas de las fotos que han publicado, en el correo del País Vasco, en el correo de Bilbao, y nada, lo que os decía al final del vídeo, la verdad que los que trabajáis en campos de fútbol, en categorías inferiores, tenéis un mérito increíble, porque la iluminación es terrible, yo lo he pasado francamente mal, hacía tiempo que no trabajaba en un campo con estas condiciones, hacía bastante tiempo, pero lo que os quiero decir con esto es que no desesperéis, es decir, todo llega y al final, si de verdad os gusta este tipo de fotografía, si de verdad os gusta la fotografía deportiva, esto consiste en una carrera de fondo muy larga, es una inversión de tiempo muy largo, en el que os vais a ir formando en partidos, en los que a lo mejor no son primera división, pero poco a poco vais cogiendo el manejo de la cámara, podéis incluso empezar a generar los primeros ingresos para invertir en equipo, lo que quiero decir es que no os desesperéis, porque hagáis partidos de categoría inferiores y estéis siempre pendientes de, yo quiero llegar a primera edición y tranquilos, todo lleva su proceso, es un proceso muy lento, y en fotografía lo importante de esto es, primero coger mucha experiencia, y segundo hacer muchísimos contactos, ¿cómo se trabaja? Muchas veces me preguntáis, ¿cómo se trabaja en fotografía profesional? Como fotógrafo de fútbol, es muy difícil, no es nada sencillo, pero si poco a poco vais trabajando y vais haciendo contactos, al final esto es lo más importante, es tener contactos, llegarán las oportunidades y empezaréis a hacer partidos de más categoría, empezaréis a ganar, a generar más ingresos, etcétera, pero es muy duro y es muy difícil, por eso siempre digo que no os dediquéis solo a la fotografía deportiva, a hacer más cosas, porque al final vais a necesitar esos ingresos para invertir en equipo, el equipo fotográfico para temas deportivos es muy costoso, porque son lentes muy costosas, y luego tener cámaras obviamente con buena ISO, que tengan una ráfaga muy amplia, en fin, es un camino lento, y que tenéis que invertir tiempo, y a veces, por desgracia, mucha pasta, pero bueno, no desesperéis, ánimo, que a todo se llega, y a todo se consigue, con paciencia, y con mucho trabajo. Muchísimas gracias por haber estado ahí, como siempre, ya os traigo, os he traído un vídeo de fútbol, que me venís demandando bastante tiempo, y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, y qué próximos temas sacamos. De momento, me despido, hasta la siguiente, y a ver qué nos preparamos. Un saludo, y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!